Fue la que anduvo circulando la tesis que sí es original de Yasmín Esquivel y bueno, aún así siguen aferrados contra la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque sería una victoria, así me lo imagino que lo piensan, en la oposición si la tumban. Mi querida Gela Huerta, platicábamos, compartíamos, intercambiábamos mensajes durante el día. O sea, esto es inaudito, es la clara muestra de lo cochino del periodismo madreador y esto es una prueba de los linchamientos mediáticos. Ahora que se sabe esta verdad o esta versión, ¿qué? ¿Vamos a volver a hacer la elección de presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Dame tu opinión, Gela Huerta. Pues estrictamente hablando, buenas noches formalmente a todos, a ti y a tu público, estrictamente hablando yo creo que debería plantearse la posibilidad de que esa elección se vuelva a hacer porque a ver, ahora que están de moda los sabotajes y los complots y estarán más en la medida en la que se queden impunes las pretensiones de la oposición que realmente apesta, apesta lo que hizo Sheridan. Por supuesto eso no lo hizo Sheridan solo, por supuesto como Jairo lo decía también un poco la vez pasada, ¿no? ¿Quién fue a leer todas las tesis y a darse cuenta de que había dos iguales? Eso es obvio que ahí hay un complot, ¿no? Es obvio que alguien se organizó, muy probablemente con la propia señora que renunció, como se llama la asesora, que es quien realmente quien sabía, yo lo dije la vez pasada, ¿verdad? Así que ahora sí que quedó grabado afortunadamente. Yo sabía que había habido un fraude internamente y no fue de la ministra, fue de la asesora y muy probablemente la asesora recibió, digo probablemente, ¿verdad? Porque no estoy segura, pero es una hipótesis, que la asesora pudo haber recibido mucho, mucho dinero para hacer alguna trampa de esta naturaleza y poner en la palestra a la posibilidad de que Yasmín sea la próxima presidenta de la Suprema Corte. Entonces es un golpe brutal, ¿sí? Brutal a la Cuarta Transformación, porque la Suprema Corte puede, en muchos sentidos, es un poder, ¿no? Es una parte muy importante del poder judicial y el hecho de que esté en manos de la oposición, pues ayuda brutalmente a la oposición. Por ejemplo, si quieren implementar un fraude electoral en el 23 y en el 24, no tenemos manera de desarticularlo si la oposición gobierna el poder judicial y es así como, por eso era tan importante el tema de Yasmín Esquivel. No es cualquier cosa quién es el poder que manda en el poder judicial, ¿no? Y hoy es la oposición. Entonces, el tema era muy grave, yo creo, y es muy grave, porque entonces ahora sabemos que Yasmín Esquivel es inocente, que fue plagiada. Ella fue plagiada y trampeada, ¿verdad?, sin saberlo, porque, a ver, de pronto, 20 años después, resulta que alguien sale y tiene una tesis igual que la mía, ¿no? Y que entonces yo ya soy... No, yo no sé absolutamente nada, yo hice mi tesis, le consta a todos, a los, como el caso de ella, ¿verdad?, a los inodales, a los que participaron en la definición del tema, etcétera, etcétera. A ella, hasta donde a ella le compete, ella sabe que ella hizo su tesis y ahí está. Y resulta que la asesora hace un fraude brutal, reparte las tesis y los documentos, porque tú le entregas documentos a un asesor. Yo ahora mismo estoy haciendo una tesis y todos mis... Mi capítulo uno y el protocolo y todos se los estoy entregando a un señor, asumiendo que ese señor, ¿verdad?, pues no se lo voy a entregar a nadie más. Pero si va y se lo entrega a alguien más, si alguien más se titula antes que yo, ¿de quién es el fraude?, del otro señor y del asesor, no mío. Es exactamente lo que pasó y exactamente lo que dije. A ver, viene que volverse a hacer, tendría, si hubiera justicia, ¿no?, y si esa suprema corte fuera de justicia y no de injusticia. Tendría que volver a haber unas elecciones ahí, tendría que quedar absolutamente desmanchado, desmanchado, impecable el nombre de la ministra Yasmín Esquivel, y tienen que pagar cuentas quienes hicieron esta denuncia, porque no la hicieron en cualquier momento, no por haber hecho la denuncia, sino por haberse inmiscuido adentro de un complot que finalmente dejó a la ministra fuera de la presidencia de la Suprema Corte. Fíjate que estaba oyendo ayer la información, seguramente tú la tienes también. ¿Sabes quién es la ministra que iba a quedar? ¿Sabes qué es? Esa es cosa de el que fue con Fox, este no es Mancera, es, qué malo soy para los nombres, ¿sabes? El que fue el procurador, con M, en tiempos de Fox. Macedo. Macedo, gracias, Macedo de la Concha. Macedo de la Concha, su esposa es ministra de la Suprema Corte, ¿verdad? O sea, imagínate a los poderes del foxismo, del panismo, que están insertados en aquella lugar de las injusticias, ¿verdad? Este, que está ahí impregnado de eso, y ahora con una presidenta que claramente, creo yo, ¿verdad? Hay quien tiene dudas, yo no las tengo, este, puede o va a favorecer más los intereses de otros que los de esta cuarta transformación. Es muy grave, Sheridan. Este, los que hicieron las denuncias en este momento de la historia, pues a lo mejor no se tipifica ningún delito, yo no soy abogado, pero qué pertinente, pero qué sucio, pero qué mal, ¿no? Que no se haga nada, porque esta impunidad, ¿sabes por qué sigue ocurriendo? Porque no tienen, no tienen costos. Una cosa es que al presidente no le gusten, no le gusten los rencores, ni tenga resentimiento, y qué bueno que sea una persona tan, tan sana mentalmente respecto a los asuntos de, del pasado. Y otra cosa, es que haya impunidad, ¿no? Y yo creo que de alguna manera, ojalá la ministra proceda, tiene que, tiene que actuar para que este expediente quede totalmente limpio, y además tenga una oportunidad, pues, si el pueblo lo pidiera, no sé, hay que pedir una consulta, algo, ¿no? Que el pueblo pida que se vuelva a hacer una elección en la Suprema Corte, porque la que se hizo, se hizo sobre un supuesto que ahora sabemos que es falso, que lo sabíamos muchos desde, mucho, muchos sabíamos que ese supuesto desde antes era falso, que ella no había cometido ningún fraude, pero que por culpa de ese fraude se ensució, lo que no mancha tisma, ¿verdad? Se ensució su imagen para el momento y era muy difícil que fuera ministra. Hoy es perfectamente posible que sea ministra y quien siga levantándole falsos debería de ir a la cárcel. No solamente derecho de réplica a cada persona que está mintiendo respecto a la ministra Yasmín Esquivel, sino, oye, que entonces cualquiera puede decir cualquier mentira y no le pasa nada. ¡Qué horror, ¿no? ¡Qué horror que haya una impunidad tan brutal en nombre de la libertad de expresión! Yo creo en la libertad de expresión, pero no creo en la impunidad de tanta gente ya hoy en la prensa, escrita en la televisión, en la radio, que están sistemáticamente mintiendo casi cada vez que hablan. Eso es una cosa muy terrible. Y con esta versión queda en entredicho el mismísimo rector de la UNAM, Enrique Graue, mi querido Horacio Franco. De hecho, estoy viendo desde hace rato que el Consejo de la UNAM ha pedido invalidar el título de licenciatura en Derecho de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. el Consejo de la UNAM aún sabiendo que la asesora de tesis admite que ella fue la que circuló la tesis que inició originalmente Yasmín Esquivel en 1985. Si esto no nos da una idea de lo cargado políticamente, de lo sesgado, pues no sé. Dame tu opinión, Horacio. Mira, yo creo que aquí la gran perdedora de todo es la UNAM y la reputación de la UNAM, no del estudiantado ni del profesorado de asignatura que tanto hace por subir el nivel y que son los que más trabajan y que son los que, pues son los guerreros, los obreros de la UNAM. Los maestros de asignatura, los alumnos que están allí me merecen todo el respeto pero son las cabezas de la UNAM, son los consejos y lo sigo bien, me quedan de pasar también varias cuestiones que pasan en la facultad de música de la UNAM que en verdad no pueden hacer esto de esta manera. Mira, nada más con comparar los sueldos de los maestros de asignatura que ya lo ha dicho el mismo presidente de las mañaneras y que ya lo he enunciado aquí, con los sueldos de veras de 200 mil o más que ganan los investigadores y los maestros de tiempo completo que muchos de ellos de veras no producen nada o producen verdaderamente pues productos muy mediocres y bueno, en fin, yo no me gusta hablar mal de nadie en específico, no es hablar mal, es exponer la situación que está en la UNAM o precisamente la cuestión de Lorenzo Córdoba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas etcétera, etcétera, y ahora con esto y ahora con esta cuestión de la tesis de la ministra Yasmin, yo lo que, lo único que creo, lo único que siento aquí es que la gran perdedora es la UNAM y es un reflejo verdaderamente fiel de toda la corrupción y la diferencia de clases sociales que hay en México, con la diferencia de estatus, lo que te da el estatus de investigador o de maestro de tiempo completo, aunque te lo hayas ganado, hay muchos maestros de tiempo completo que sí ganan, digo, te lo han ganado a pulso y hacen trabajos maravillosos, pero la cuestión de la inequidad de los sueldos, o sea, ¿por qué en verdad los rectores no han hecho nada por esto, no han hecho nada? Y la cuestión pues también de cómo se las gastan en las direcciones o cómo se las han gastado en las direcciones de difusión cultural, etcétera, etcétera, donde pues con presupuestos antes muy onerosos, muy, muy onerosos en administraciones anteriores, verdaderamente se echaban la casa por la ventana en el lujo de la miseria, ¿no? Con la filaromónica de la UNAM, los sueldos de los solistas y de los directores en administraciones anteriores eran verdaderamente ridículos, ¿no? Cuando a un maestro, como digo, cuando a un maestro de asignatura le convendría más tener una plaza de afanador que hace la limpieza en los baños que tener una plaza y trabajan verdaderamente maravilloso y entonces obviamente hay una gran inequidad y con esto que está saliendo la luz con esto que está en boca de todos y que es una vergüenza para la cuestión académica de la UNAM, para la cuestión de corrupción de la vida académica de la UNAM pues es obviamente pues echarle más o sea que la gente sepa precisamente pues que su autonomía universitaria pues no les va a servir de mucho si siguen así, ¿no? O sea y no puede violarse la autonomía pero pues deberían de empezar un poquito a poner sus barros a remojarnos y yo fuera el rector en ese sentido pues obviamente sí, ya tomaría otra actitud, ¿no? Lo bueno es que bueno, ya viene otra rectoría ya viene otra cuestión pero pues espero que no se queden así en la UNAM el mismo cortejo que va a elegir el rector pues que además que las propuestas de rector sean propuestas que valen mucho, que valgan la pena y que empiecen una reforma también una renovación precisamente un movimiento de renovación en la UNAM que mucho le hace falta, ¿no? Como a otras universidades como la de Guadalajara como muchas otras universidades la de Hidalgo también por ejemplo que bueno pues son como digo son reflejos verdaderamente fieles de la triste 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 realidad mexicana. Claro que sí, oye y hablando de la triste triste realidad mexicana Jairo Calixto hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador de la triste y hablando de la triste vamos a ver vamos a ver